Amigo, ¿qué onda? ¿Me deducas un segundo celular? Sí, amigo. 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 ¿Qué querés? ¿Qué celular es este? Te digo la... Amigo. ¿Qué? No, esperé que activo la linterna. Pero dice Samsung ahí arriba. No, amigo, es un Samsung. Es un iPhone. A ver, movem las aplicaciones en el lugar. A ver, movem las aplicaciones en el lugar. Entrá a la galería, a ver. Amigo, pero dice Samsung ahí arriba. No, 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 mirá. A ver. Yo que entraba a la galería. Pará, pide, pará. Acá dentro del reloj. No, pero tenés la idea. Amigo, esto será iPhone 14. ¿Tú tenés la idea? Sí, amigo. Sí, a ver, a ver, a ver. Amigo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Amigo. A dar la vuelta. Ay, ay. Amigo. ¿No me tiene para portavasos?